Súmate a nuestra fanpage, buscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter. Arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Conexión River Platense, un programa hecho para y por el hincha de River. Ser River Platense es un mandamiento. Equipo confirmado para enfrentar mañana a Colón de Santa Fe. Ya está tu posibilidad de tener la entrada para la final en Chile. Vamos a estar hablando de los inconvenientes para conseguirla. En el banco del suplente Quintero, estará Poncio, Escoco, Prato, ¿se preparan para la final del 23? El sábado River también tiene otro gran desafío con Aldo Sibi. Vamos a estar hablando que tiene en la cabeza Marcelo Gallardo. Tiene tantas ganas de hablar y de estar, que hoy está con nosotros por primera vez Florencia en Conexión River Platense. Amigos River Platense, muy buenas noches. ¿Cómo va, Ale? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz, yo muy feliz. Ya le vamos a contar a la gente. Ya, ya enseguida nomás. Programa con un montón de información, cosas que fue adelantando Mauro en los títulos. Pero, como siempre hacemos, gente que nos ve de hace mucho tiempo, también, obviamente, en este programa que hace más de cuatro años y medio, en esta radio maravillosa que es Conexión Abierta. Pero siempre hacemos lo mismo, el público se renueva. Me encanta presentar al equipo, porque obviamente estoy orgulloso. Tengo que empezar por el que menos orgulloso me siento, pero bueno, a ver, vamos, no, Leo, no empecemos, no empecemos. Vamos, a ver, con él, desde los controles de operación técnica y musicalización, el señor Leo Arce. ¡Abrego, Leo! ¡Ay, qué nivel para todos! ¡Está! ¡El número uno, el diferente, el fantasista del equipo, el señor Mauro Palacios! Gracias a ti siempre. Parte de la felicidad, hoy se incorpora a nosotros, con nosotros. La música sensual. Muy sensual. ¡Hazte que venía esta música Barbie, ¿verdad? Claro, claro, claro. Va para donde viene esto, ¿verdad? Muy sensual, pero fundamentalmente una gran profesional, gran persona, Florencia Restrepo con nosotros, bienvenida. Gracias, gracias. Por abrirme las puertas y los brazos. Muy contenta. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad... ¿Para el conductor también? Feliz. Ah, bueno, ahí falta la parte, bueno, escuchá ahora. El conductor del programa, el señor Chaleco, hoy de Bordeaux, Gabrieta. ¡Ya, vos! ¿Cómo oí? ¿Cómo? Bien, bien, bien. Bueno, ha cambiado, porque me ha puesto acá la música, ¿viste? Cada temita. Con un corazoncito que va acorde con la música que le puse. Obviamente, el corazoncito. Sí, acá está, este está acá. Bueno, este lo vamos a ver, alguno capaz que lo puede ver. Bueno, un corazoncito. El color violeta, igual que la cintita, no sabemos nosotros por qué, Mauro, la gente... Aparte es protección para la vida y más allá de estas cosas que, bueno, que con nuestro gurú, el gurú más que nada de Mauro, ¿no? Un abrazo para Calipto. Para Calipto, obviamente. Y ahí había que hacer algo, dijimos, muchachos, ¿qué hay que hacer? Por río y por río, porque hay cualquier cosa. Ponemos cintita, ponemos cintita, ponemos corazoncito, corazoncito. Chicos, a ver, 10, 0, 5... Menos mal que era algo fácil de hacer, perdón. Sí, es verdad. Claro. Digo, no es que tuviste que hacer como cosas muy extremas. No. No, no, no. Está terrible. Te barran, que no está terrible. ¡Existo respeto! Está terrible. Bueno, esto es así, ¿viste? No, no, está muy bien. Imaginate, tres hombres acá, hay que bancar un poco, ¿viste? Esto es complicado. Los hombres somos, ¿viste? Como que somos básicos, yo siempre digo lo mismo, somos muy básicos los hombres, ¿viste? Pero, obviamente, hemos cambiado, nos hemos allornado a todo esto. Feliz, realmente, ¿verdad? De tenerte, porque, y esto con toda honestidad, la verdad que me interesa mucho el... ¿Qué dijo? Me caga todo el... La gente pregunta el Instagram de Flor. El Instagram de... Ya empiezan... Y pues empiezan a seguirla. Bueno, ahora lo vamos a dar. A ver, un segundo. ¿Flor Restrepo es todo junto? No. Ahora lo vamos a dar. Florencia Restrepo. Ahí está. Florencia Restrepo. Bueno, ya que está, Mauro Guión, bajo Palacio... Mauro Guión, bajo Palacio Jatorre. Bueno, Gabriel Kraus, 17, el mío, Kraus, con K, una S solamente. Así que... No, digo que me interesa mucho, de verdad, saber la opinión femenina, porque... También ha estado subestimada esa cosa, ¿no? A las mujeres, con el fútbol. Y yo creo que realmente saben, y mucho de fútbol. Y en el caso tuyo, bueno, realmente sé que sos una profesional, bueno, más allá de que ahora también nos vas a ir contando y la gente se va a ir enterando, más allá de que empezaste con el tema de la locución y estás con el tema también del periodismo. Pero es lindo, es lindo poder tener acá, la verdad, una presencia femenina y además... Y alguien que conozca el fútbol es bueno en la mesa. Sí, la verdad. No me metan esa presión. No, no. Mauri y yo. Yo vengo a aprender de ustedes. Bueno, chicos, a ver, tenemos una encuesta que la vamos a estar leyendo en un ratito para que la gente se enganche, como siempre decimos. Queremos que la gente sea protagonista, que tenga su espacio para poder opinar. Y como siempre contábamos esto que hablábamos el otro día, nosotros hacemos más allá de todo y esta felicidad que nos viene a nosotros desde hace un tiempo importante, de la mano del muñeco. Nos gusta hacer un programa descontracturado, donde la gente después de todo el día de trabajar, de todo el día de estar tan bien informado, ¿por qué no? Pero nos toca un horario donde decimos, bueno, a ver, bajamos un poco, informamos, obviamente, si tenemos que debatir, debatimos, si tenemos que discutir alguna cuestión la vamos a discutir, obviamente siempre le des respeto. Pero también nos divertimos, ¿sí? Venimos a pasar un lindo momento, a veces contamos cosas también de nosotros, tampoco tanta la vida privada, pero contamos, ¿viste? A veces venimos a hacer un poco de catarsis también acá y venimos. Y justamente, vos sabés que la encuesta, y me parece interesante empezar por ahí, la encuesta tiene que ver con algo de esto que mencionaba recién. Porque, a ver, lé la Mauro, Mauro Palazzo la lee y ahí yo sigo y digo por qué tiene que ver con la vida misma. Está claro que esta eliminación a Boca, el hincha de River, la vivió con menos efervescencia que la final de 2018, además de la instancia, porque esta es semifinal y la de 2018 fue final, a qué quizá le da justamente que corresponda a esta opción lógica. Haber perdido el partido, porque River lo perdió 1 a 0, no haber jugado bien, porque claramente que no fue una buena muestra del equipo de Gallardo, o porque se hizo una costumbre ya eliminar a Boca en estas instancias de la Copa. Bueno, vos votá, ¿por qué por estos ítems no lo viviste con tanta efervescencia que la final de Madrid en 2018? Bien, correcto, está claro, ¿no? Hay una vez que se va disparando con el resto. Bueno, a ver, y acá voy a apelar, digamos, a esta cuestión de, es la vida, ¿no? Cuando decimos, nosotros los periodistas o la gente te dice, los jugadores te hablan con el casetito, ¿no? Porque vos haces una nota y te hablan con el caset siempre. Sí. El hincha también. Frasebilista. Porque el hincha, el hincha, viste, te dice siempre, nada, la chicana. Acá chicaneamos, me encanta, es divertido todo. Pero yo digo, este es un programa, bueno, ya me cayó el teléfono. Se cayó el teléfono. Este es un programa donde la mayoría, digo la mayoría, calculo que un 99,9% de la gente es de River, de River también. Sí, sí, no. En general, uno de los que no se escucha, en general. Aparte. Entonces digo, es como una familia, porque nosotros también nos manejamos así. Y está bueno que se expresen, pero desde el sentimiento, ¿no? Desde esa cosa de razonarlo, de decir, ah, me lo voy a poner porque chiquero chicanea. No. No. Vamos a hablar desde el sentimiento. ¿Qué nos pasó a cada uno de nosotros? ¿Qué le pasó a la gente? Para que además de Twitter puedan opinar también a través de nuestras redes sociales, de las cuentas de vivo de cada uno de nosotros. Yo voté. ¿Qué sintieron, sí, en ese momento cuando River clasificó? Sí, porque después todo lo lindo, bárbaro vino, nos descontracturamos, no es lo mismo estar con las pulsaciones a mil. No. Entonces, ya lo viví distinto. O sea, para mí el miércoles fue un día de mucha felicidad, por supuesto. Me divertí, disfruté los memes y todas las... Ahora, yo particularmente, que ya lo voy a contar, tuve un sentimiento esa noche, ¿sí? Ni bien terminado el partido. Hablo de menos euforia porque está claro que la euforia mayor, irrepetible, va a ser en la final, entonces está claro. Y pusimos esas opciones. Alguno te podría decir, no, 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 yo lo disfruté igual porque a Boca cuando se le gana... Está perfecto. Yo no lo puse como opción porque quiero apelar al sinceramiento de la gente. Total. ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Sí. Bien. Bueno, la gente puede empezar a votar, si quiere, y nosotros vamos a empezar a votar. ¿Vas a agregar? Sí, por supuesto. Y ya te vamos a... ¿Verdad que vamos a correr así? No, por las dudas. A ver. O sea que me estoy incorporando a cosas de... Sí. De nuevita. Sí. Que pueden votar en C-Riverplatense en Twitter. Claro. Mirá vos qué lindo, qué lindo lo de Flor. Porque, viste, te pide la pelota. Se muestra para buscar la pelota. No se esconde atrás. No se esconde. Busca la pelota. No es el de la Cruz anterior que no buscaba. Es el de la Cruz que ahora pide la pelota. Está bueno. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque ve que si se esconde atrás de nosotros va muerta. Entonces tiene que salir y poner el pecho y darle para atrás. Vos decís que nosotros vendríamos a ser como una especie de referentes, besos pesados dentro del plantel y... No. No. Ah, sí, ¿cómo que no? No, ahí no se esconde. Tiene que manejar, no le tiene que manejar los hilos del equipo. No, de ninguna manera. Pero aclaro esto porque... Eso como un Gallardo con Quintero en Madrid. Entrá y dale. Y cambió la cara. Me gustó el carácter. Aparte se nota que tiene carácter fuerte. Sí, sí, sí. Un carácter fuera de la historia. No, no, no. Tengo... No, no. Tengo cara de... Personalidad. Tengo personalidad. Para algunas cosas, para otras no. ¿Eh? Yo he decidido no utilizar psicólogo y... Ah, mirá vos, bueno. Qué interesante. Sí, interesante. Sí, directamente. Bien. Bueno. Bueno, eso es... La gente está opinando mucho. ¿Qué opinó la gente? Yo, por ejemplo, mi voto fue directamente a haber perdido el partido. Porque a mí me dio mucha bronca que River haya perdido ese partido frente a Boca. ¿Por qué? Porque en toda esta era Gallardo, en todo momento, lo mejor que le puede pasar a River es siempre jugar contra Boca. Esto lo digo siempre. Y lo dije también antes de esta llave de las semifinales de la Copa. Ajá. Para seguir achicando la historia en una historia que después de lo que sucedió en Madrid, la verdad, no le interesa a nadie, ni a los hinchas de Boca, pero siempre es bueno seguir descontando. Entonces, por eso me dio bronca haber perdido el partido el otro día y creo que ahí es donde me sacó un poquito de efervescencia, ¿no? Ajá. Nada más. Después es otra vez dejarlo eliminado a Boca en una Copa Libertadores. Entonces, he sentido lo mismo o cosas muy similares de lo que sucedieron, por ejemplo, en el 2015 cuando también River lo eliminó en octavo de final. Pero está bueno. Dije, al paciente, dijiste, sentí. Sí. Y eso es lo que yo propongo esta noche, que hablemos desde lo interior, desde el sentimiento, ¿sí? No el razonamiento. No, porque sí, porque obviamente la importancia que tiene. Eso lo sabemos. Flor, agarra. Yo. Flor, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? Para mí es una mezcla, en realidad. Por un lado, estaba muy confiada. Si bien un día antes del partido empecé con la ansiedad, un poco se hizo costumbre. No creo que haya sido igual la razón principal por la que no sentí esa emoción cuando se terminó el partido. Sí, no me gustó cómo jugó River. Tuvo que ver. Pero creo que lo principal es que me quedé con esas ganas de gritar un gol y decir, me liberé y estamos aliviados y ganamos el partido. Creo que todos nos quedamos un poco con gusto a poco. Nos faltó ese toque. Y que encima, sí, pasamos, pero tras un triunfo de Boca, a mí eso fue como que un poco me bajó. Igualmente estaba feliz, obviamente, y demás, pero me hubiera gustado poder gritar ese gol y poder estar aliviada y decir, pasamos y pasamos, no solo ganándote en nuestra casa, sino también en tu casa, ¿entendés? O sea que vos, si tenés que elegir una de las tres opciones, elegirías la opción de haber perdido el partido, como Mauro. Sí, yo creo que sí. Bien. ¿Usted? No, no, sin lejos de, a ver, sin ánimo de condicionar a nadie. Bueno, en esta voy a, voy distinto, ¿eh? Pero, no, le digo lo que me pasó a mí, particularmente, yo siento que más allá de haber perdido ese partido, primero aclaremos algo. Viste ese juego que se dice, hay dos frases muy, muy, muy trilladas. Una es con el diario del lunes y la otra es, pará, si te hubiesen dicho, firmame acá, que te aseguran. A ver, si a nosotros nos decían, River pierde un a cero, ¿clasifica? Yo creo que firmamos todos. Sí, sí, obviamente, sí. Entonces, dejemos de lado eso. A mí lo que me pasó y me molestó fue el desempeño de River. Yo soy un apasionado, lo he dicho, un enamorado del fútbol de Gallardo, lo que representa, de estos jugadores. Y me dio bronca eso, ¿entendés? Más allá de perder el partido, me dio bronca que River haya tenido un rendimiento tan bajo y que, más allá de haber perdido el partido, creo que no generó y se lo vio ansioso, nervioso. Fue un River distinto. Incómodo. Y eso fue lo que a mí me jodió un poco, ¿viste? Porque yo preveía, dije, River lo puede lastimar y mucho a Boca. Sí. Lo hablamos, Mauro, yo te decía, yo creo que River lo puede lastimar y mucho. Y la verdad que no vi esa cosa, esa actitud, más allá de que Boca te pudo haber llevado, de salir a buscar, que yo creía que el muñeco iba a salir desde el primer minuto a buscar un gol para liquidar la serie. Fue eso lo que me molestó, listo, punto, ya está, se clasificó. Pero tuve ese sentimiento, no tuve esa euforia tan grande por eso. Sí, a mí me dio mucha bronca el arbitraje. Se habló poco y creo que fuimos nosotros los encargados de empezar a que se hable un poco en los programas después del partido, que no dejemos del lado el arbitraje porque hayas clasificado a River. Porque en Madrid sucedió algo muy similar, pero como River fue campeón, uno se distrajo más con los festejos y el Mundial de Clubes que estaba en la otra semana y no hicimos hincapié en un arbitraje que inclinó la cancha de una manera tremenda en Madrid. Y el otro día en la cancha de Boca, yo quiero decir que Sampaio tuvo un arbitraje malo, para no decir directamente que dudo de la honestidad de Sampaio, porque no tengo las pruebas para decirlas, pero de 27 tiros libres que 14 no hayan sido, números más, números menos, es preocupante. Y por suerte, los que nos encargamos de decir esto, desde horas después del partido, lo ratificó Gallardo en la conferencia de prensa. Y después lo hablamos con el técnico Noff, fuera del aire, de que estuvimos bien en recalcar esto, porque que no crean que esto no sucedió o que no nos dimos cuenta o que nos hacemos los tontos porque River clasificó. No, hay que tener mucho cuidado también porque hay una final de Copa el 23 de noviembre. Lo que pasa es que el arbitraje viene siendo malo últimamente. Entonces ya llega un punto donde remarcarlo y resaltarlo pierde sentido, pierde valor. Y mucha gente se agarra de que si vos remarcás el mal arbitraje que hubo, es porque te estás justificando o es porque estás buscando excusas y se dio que River perdió. Digamos, si River hubiera ganado y vos decís igualmente el arbitraje fue pésimo, también se cuestionaría, pero capaz no tanto, porque ganaste ahora, siendo que el resultado no fue favorable para River y encima cuestionás el arbitraje y se te vienen todos encima diciendo que te estás justificando por el arbitraje. Y no justificamos que River haya jugado mal. No, pero por eso hay que remarcarlo de todas formas. O no vamos a decir que River no jugó mal, si River no jugó mal. Ahora, también digo que River no pudo ser el River de siempre por el arbitraje. Porque River te muerde, te acecha, te marca de a tres, te quita la pelota, va al piso, te la roba legítimamente. Porque cada vez que se acercaban a un jugador de Boca era falta. Ah, sí, de hecho, ayer lo dijo que en el segundo tiempo y les dijo a los jugadores no vayan más, porque cada vez que van... Entonces, ojo, que también el arbitraje influyó a que el nivel de River no sea el SIDA. Podríamos decir, digamos, que Zampadio fue el encargado, prácticamente, de cortar el circuito futbolístico de River. Fue uno de los responsables. Fue uno de los responsables, no vamos a dejar... O sea, un mal arbitraje fue uno de los responsables. Yo igual te iba a hacer una pregunta. Sí, a ver. Porque, yendo un poco a eso que dijiste... ¿A él le va a hacer una pregunta? No, sí, porque hace un rato, bueno, recién hablando de esto de la encuesta, vos dijiste que en no haber jugado bien a vos te influyó en la emoción y la euforia. Ahora, yo te pregunto, si River hubiera tenido el mismo juego que tuvo. Y de casualidad metió un gol. ¿Tu emoción al final hubiera sido la misma, por más que hubiera jugado igual de mal? Es bueno lo que dice. No tragas el paladar. Es bueno lo que dice. No, sin lugar a dudas, a ver, si no hubiese jugado bien, pero sí hubiese hecho un gol y eso hubiese servido para que, por ejemplo, el partido salga empatado y no lo perdamos, obviamente hubiese sido distinto. Entonces está con nosotros con haber perdido el partido. Bueno, a ver, mirá. Tiene una mezcla de sensaciones. No, lo que pasa, mirá. Ya está, chicos. Es bueno. Buen análisis. ¿Más? No, hice un programa. Hice un buen análisis. No, pero... No, está perfecto. Lo que pasa es que, mirá, Flor, yo siempre le digo a Mauro y le digo a la gente, si vos haces una encuesta donde se responde con sencillez, que vos decís, es una mala encuesta. Porque entonces vos decís, sí, pero le estás regalando la respuesta. Estamos hablando de eso justamente que la gente no responda con el cassette. Entonces, intento hacer encuestas donde sea difícil responder. ¿Por qué? Porque hay un poco de cada cosa. Acá estamos hablando de un poco de cada cosa. Porque vos decís, sí, esto también, esto también, esto también. Entonces, ahí te cuesta más votar. Entonces, que cueste, que la gente ponga en funcionamiento. Y por eso dije, más allá del pensamiento, el razonamiento que esta vez lo miremos desde el lado interno y podamos sentirlo. Pero claro que hubo un poco de cada cosa. Sí, obviamente. Ahí tenemos que encontrar en qué porcentaje. Quiero volver el lunes que viene. Ya me voy a decir, ¿ahora sabés qué? Se termina el programa, gracias, Flor. Con gusto. ¿Por qué? No, esto está perfecto. Me encanta, me encanta, me encanta. No, está buenísimo. Esto es excelente y aparte nosotros le permitimos a la gente. Siempre decimos, con el respeto, por supuesto. Porque esto es así. La idea es justamente hacer un debate futbolístico-futbolero donde nos podamos expresar cada uno. Y está buenísimo que cada uno lo diga. De hecho, muchísimas veces nosotros no coincidimos con la gente. Porque damos nuestra opinión. Y bueno, en este caso, a veces cometo sincericidio también, ¿no? También podemos decir, lo del VAR lo vamos a hablar más adelante. Lo tengo pensado, en algún momento, cuando tengamos un poquito más de, digamos, de receso futbolístico, vamos a hablar también del VAR, ¿no? De cómo se aplica. O sea, también podemos decir, lo tiro en el aire un sincericido. La gente está indignada con el tema de las entradas para Chile. Bueno, ahí ya lo vamos a hablar. Si tenés algo de info, eso lo hablamos. Y ya queremos empezar a leer a la gente. Pero digo nada más, esto cortito. Lo del VAR. Y en cuanto a la implementación, la utilización que se hace. Digo, se habla mucho que a Rible lo favorecieron con el VAR. Y yo digo, tenemos que ser sinceros por algún lado. Y podemos decir, cobraron penales que fueron realmente, porque lo fueron. Pero que también, la verdad, que los jugadores ni siquiera lo discutieron en la cancha y que nosotros, viéndolo a primera vista, tampoco nos dimos cuenta que eran penales. Pero fueron. El de Gremio. El de Gremio. Porque contra Boca, en la cancha de Boca, hubo jugadores enseguida que levantaron la mano rápidamente para el final a correr. Sí, sí. Tal vez yo, la verdad, soy honesto, cuando lo vi la primera vez, me pareció que no fue penal. Pero los jugadores, sí, en la cancha lo pidieron. No, obviamente. También podemos decir lo de Pinola en aquel momento. No, decían todo, penal, expulsión. Yo digo, penal, sí, expulsión, no. Pero fue penal. El árbitro no lo revisó. Tampoco revisó en su momento, cuando fue el partido contra Lanús, que tenía que haber revisado esa jugada, no lo revisó. Dos penales lo revisaron. Lo que sí me queda claro, más allá de que algunos te dicen, de que favorecen a River, yo creo que siempre que se revisa la jugada, siempre terminó siendo que realmente hubo algo, hubo infracción. La más finita para plantear el camiseteo a Prato en el partido contra Cruzeiro. Yo creo que lo demás fue. Es discutible, te pueden decir, pero fueron a ver esa jugada solamente para River, lo ven. No, lo vieron y fueron penales. Ni hablar de penal a Prato en Madrid, ¿no? Pero claro, el tema es, cuando jugamos con Boca, porque eso está muy claro, muy de manifiesto, lo que pasó en Madrid y lo que pasó en la cancha de Boca. Esto fue realmente vergonzoso. No le vamos a poner otra palabra porque fue vergonzoso lo del árbitro. Podemos decir, es muy malo el árbitro. Podemos decirlo. Ahora, cuando hay, no una jugada, sino cuando en reiteradas ocasiones, cuando ya se vuelve recurrente esa cosa de cobrar cualquier cosa, justo contra Boca, y empezamos con lo que decimos siempre, guardia alta, y ahora más que nunca, vamos a jugar contra Flamengo, ya el presidente de Brasil, la copa es nuestra, todo el mundo quiere Flamengo, River afuera, River fue el último campeón. Guardia alta, muchachos. Guardia alta. Yo respecto al VAR, igual cortito, ¿no? Así vamos a hacer todas las entradas, pero yo creo, a ver, hoy estuvo, vino el Beto Mársico, está bien, capaz muchos no lo quieren, pero dijo algo que a mí me pareció muy cierto y que coincido mucho. El VAR dejó de lado la perspicacia que tiene el fútbol, ¿entendés? Y esto de que en el VAR vos elegís qué ver y qué no ver, es diferente al arbitraje normal que estábamos acostumbrados. Ahora, me parece que cuando todo el mundo dice que el VAR beneficia a River, se olvidan de un montón de jugadas en donde o no van a revisar, que son perjudiciales para River, o directamente no cobran. Hay un partido que creo que es de la Cruz, que sale y lo agarran, y del VAR le dicen, es para expulsión, y él va y saca amarilla. Entonces, no hay que ver una parcialidad. Yo también entiendo y creo que a River hoy en día le está yendo muy bien y que en la vida en general es muy difícil aceptar cuando a alguien le va muy bien en algo. Entonces empezás a encontrar justificativos de todos lados, ¿entendés? Porque tampoco podés entender por qué le va tan bien. No digo que el VAR no haya beneficiado a veces a River. Ahora no lo podemos poner como que fue siempre así. O sea, no podemos generalizar que el VAR beneficia a River y a todo el resto de los equipos y los clubes los perjudica siempre, en todos los partidos. O que a River lo beneficia en todos los partidos y no hubo un millón de veces en lo que lo ha perjudicado. Porque me parece que es ponernos necios y querer justificar o excusar que a River le está yendo bien gracias al VAR. Bueno, me parece una locura. Y no tener en cuenta el gran trabajo que viene haciendo Gallardo, el gran funcionamiento entre el equipo, los méritos que ha hecho para llegar a la asistencia que llegó. Se les va a notar mucho la camiseta, como dijo Marcelo. Bueno, me parece que no. Si quiera minimizar los logros sobre un buen momento de River llevados al arbitraje y es porque se les va a notar mucho la camiseta. Es verdad eso. Bueno, mucha gente. La gente está, la gran mayoría, indignada por cómo colapsó el sitio de mi lugar en la final 2019.com Claro, hay 45.000, 50.000 abonados que todos están ingresando para buscar su PIN y conseguir su entrada porque es una por persona. Y esto era a partir de las 19 horas. Pero hay mucha gente que se contactó o se conectó en ese horario y ya le aparecía como que las entradas o el PIN ya no estaba disponible, no las podías conseguir. Otros, por fotos que me fueron mandando, le aparecía ya el sitio colapsado. Otros tienen capturas de gente que consiguió su entrada pero cuando eran antes de las 7 de la tarde, no en un horario donde dijeron que se podía comenzar a ingresar al sitio. Así que hay muchos hinchas de River que están muy enojados porque todavía no tienen su entrada para el partido del 23 de noviembre en Chile. Estamos hablando de 14.000... 12.500. 12.500. 12.500 entradas. Entonces, bueno, estamos hablando de un número que creo que ya hoy el que no consiguió su PIN lamentablemente les digo que están fuera de la final. Sí, sí, probablemente. de los remanentes que los remanentes en realidad los van a vender del 16 de noviembre al 23 de noviembre en comercios de Santiago a designar. Claro, porque lo que se consiguió es el PIN. Ahora es solo para su lugar en el Monumental. Claro. Bueno chicos, yo les propongo algo. Perdón, perdón. No, que ahí preguntaban que alguien ya consiguió el PIN. El PIN se habilita el 30 que es el miércoles, se habilita la venta de entradas desde copalibertadores.com. Todavía no se sabe el horario, pero desde ahí es la obtención del PIN por ahora. Ahí pueden comprar la entrada. Para comprar la entrada, si no, se les vence también ese PIN que consiguieron, pero creemos que la gente con lo loca que se está volviendo para conseguir el PIN no se va a dormir tanto. La validez del código es hasta el 4 de noviembre. Claro. Bueno, en un ratito, Palacios, usted nos va a estar contando obviamente del partido que se viene mañana por Supercopa. Sí, tengo una duda para mañana. Bueno, me lo cuentan en un ratito, ¿puedo hacer? Sí, para hacerlo cronológicamente. Antes de las 11 te lo vuelvo. Exactamente, bien. Les propongo algo y ya de paso estamos al aire obviamente en vivo. A ver, te lo voy a cagar un poco a pedo. No, che, estás mostrando porque yo estoy con el telefonito acá, muestro a uno. Ahí te muestro a vos, mirá. está bueno. Ahí está. No lo pudimos hablar antes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es mentiroso por donde anda. Bueno, ahí está, perfecto. No, no, está bien, yo los estoy mostrando, ustedes no me muestran. Esperá, yo los estoy mostrando a palazos. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ya está bien. Se vengó de la otra, viste, venga tío, qué hijo. Chicos, leemos un poco, mirá, te propongo lo siguiente, hacemos rapidito, leemos a la gente, cada uno desde nuestros vivos. Sí. Dos cada uno, picadito. ¿Quién quiere empezar? Arranco. Vamos. Negro 2525 dice, ¿Por qué radio están? Por conexión abierta.com.ar. Mime Albornoz me manda carita con corazones, está escuchando obviamente y viendo el programa. ¿Quién es usted? ¿Teto 087 dice, ¿dan pines de más? No. No, una vez que se termina, se termina. No son pin para el saco, ¿eh? Claro, no son código. Gente, gracias por todo, siempre con la mejor info. Sí, no, está bien, perfecto. Sí, porque quedaron muchos comentarios para mí, así que, perdónen que nos están escribiendo. Sí, desde Sucre también, un beso, saludar Javi Codet. Excelente, nos encanta. Acá se Sucre. Mirá, Flor Guarino, Flor Guarino PH dice, no estoy consiguiendo entrada, con esto que estábamos hablando justamente, Graciela Vázquez nos saluda, va usted para Sios. Bueno, Nicolás me dice, Quintero juega mañana de titular, Néstor, mite el saludo desde, todo trapo, Néstor de todo trapo, va muy bien, un gran abrazo para él. Vos estábos. Bueno, H saluda, un beso grande, y Flor y Mauro, genios todos, vos también Gaby, dice, Edgardo, uy chicos, no veo nada, F0712, no tengo un problema, no me quise poner los anteojos, pero... Póngaselo, mire, yo me puse los binoculares, Florencia, póngaselo. Están ahí, están ahí. Ay, espera, me hubiese gustado ganarle a Boca, pero lo dejamos afuera, bueno. Está bien. Nada, saludos a todas las mesas, unos genios. Bueno, tengo que leer, bueno, Marina, vos tenés las buenas y las malas también, porque está por ahí, quiero decir qué cara de pelotón. Así, por ejemplo, bueno, una línea, Marina, guión bajo, G, foto, dice Potro, no sé si estará refiriendo a quién, no dice, dice Potro. Gracias tía, un beso, no, no es mi tía, pero, bueno, gracias, gracias por el piropo. Berito Carp, 04, perdón, dice hola, va a Palacios, a ver, leemos un par más, y tengo mucha información. Fran 1, manda saludos de Las Rosas, Santa Fe, 15 años, 15 años que soy socio de Paraná, Entre Ríos, y no tengo entradas por el momento, después mucha gente mandando los gestitos con el dedo para arriba, aguante River y vamos por el bicampeonato, Mauro dice Nacho River, 14, 14. Lucas Go 92, dice hola hermosa, saludos de Misiones, Edgardo dice saludos a todos desde Cañada de Gómez, Santa Fe, saludos a todos, bueno, eso ya leí, mirá como le está contando, no chicos, pero, a ver, no me estoy filmando, acá, no, es que no veo la letra chiquitita, de Tucumán, ahí leí, tomá, restremos, no, agarramos la cartera de Florencia, se la pasamos, radio en vivo, de paso me metí acá, me salió la nariz, eh, pónganse los lentes, pónganse los lentes, no hay ningún problema, yo de hecho, viste, si no, pero a ustedes los veo, no veo la letra. Jessy dice, vamos River, mañana encima es mi cumple, bueno, ojalá que River le regale una victoria, a Jessy le mandamos un beso desde acá, juega Prato el 23, dice Casco Ferchu, eh, si juega Prato el 23, bueno, si lo ve bien Gallardo, claro, es imposible saber eso, yo tardé dos horas, me puso todos los carteles, pero, pude conseguir recién a las 20.55, saludos gente, bueno, por lo menos tiene su entrada ya, Leandro Karp. Bien, buenísimo, Hernán Roldán, dice, buenas noches, otro genio que está siempre enganchado con nosotros, mucha gente saludando, perdón que no los saludo, pero la verdad, son muchísimos, mucha gente unida también, a ver si alguno pudo responder, bueno, Fabio Ábalos, no sé si con el dedito así, Hernán Roldán dice, flor hermosa, bueno, ya sé, gracias, un genio que está siempre enganchado con nosotros, les propongo, últimos que leemos, leemos algo de info, y nos metemos un poco ya, en la segunda parte del programa, porque tenemos todavía muchísimas cosas por delante, ¿les parece? Marcos Gastón Rojo, Valcarce es de River, y Carlos Alberto, es una costumbre ganarle a Boquita, abrazo monumental. Cabo Dark dice, ojo, no nos confiemos con Flamengo, Fer, uy, qué nombre raro, Fer G-N-Z-L-Z-92, Fer, le decimos Fer, Fer, pero para que sepa, saludo a todos, lindo programa, Raga Hernández dice, Zumba, Zumba vive y baila, lo vamos a traer un día a bailar Zumba, Raga, y acá tenemos ahí, Diego Mercado, saludos a todos desde Neuquén, muy lindo programa, Aguante Calipto, saludos de Tucumán, bueno, nos están viendo de todas partes, de todas las, justo el 23 juega arriba, y es mi cumple, soy Miguel, no sé, era el mismo que te escribió, estás mirando, no, porque este cumple ayer, mañana, ah, cumple ayer, tenés razón, tenés razón, bueno, mira, Ale.ds dice, Gaby Genio, abrazo enorme, abrazo de oso, cómo andan campeones de América, qué felicidad ser hincha de River, vamos a estar en Chile, alentando al más grande, saludos, así que, bueno, alguien que evidentemente consiguió entrar, que va a estar, leo el último por acá, por lo menos, dice Iván Sabatini, hola, buenas noches, no sé, que esta locura, me imagino, no se termine nunca, la verdad, lo decíamos todos, obviamente, que no se corte, ¿eh? ¿Tendrá algo que ver con Gabriela? Ah, Sabatini. Ah, no, 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 creo que no, hay un craft también que no tiene nada que ver conmigo, pero bueno, está, en un ratito vamos a estar leyendo a los amigos, también acá en este teléfono de River y Familia, la cuenta de Instagram, y en un rato también, si podemos, porque no me puedo conectar por acá, a los amigos de River, el más grande lejos, en un ratito nada más, ¿les parece? Si no opinan lo contrario, tengo algo de información acá para leer, para compartir con la gente, pero lo vamos a hacer con mucha velocidad, ¿vamos? A ver, a ver, aunque parezca lejano, la alegría será eterna, así que, algunas perlitas de lo que fue una nueva eliminación del Millo, su ex clásico rival, se escuchó mucho de la quinta, la quinta, un detalle, nunca antes ninguno de los dos, había podido conseguir una racha consecutiva ganando, cinco cruces, ¿sí? A nivel internacional, con todo lo que representa, claro, hasta la llegada del muñeco, River estaba 0-3, y ahora está 4-3 arriba, otro dato de color, sin contar esta última, en todas, terminó consagrándose campeón, que no es menor, esto estamos hablando de Sudamericana 2014, Libertadores 2015, y 2018, y la Supercopa Argentina, creemos, confiamos, deseamos, que esta vez, obviamente, tenga un final feliz también, próximos compromisos de River, y después vamos a leer otras cosas, porque tenemos información de Flamengo, aunque no nos vamos a meter muy de lleno, pero también tengo información de Flamengo, próximos compromisos del Millo, mañana, obviamente, recibiendo a Colón, 21 a 20, el sábado, viaja a Mar del Plata, para jugar frente al Docibi, horario, 20 horas, estaremos allí, bien, el domingo, 10 del 11, hay que levantarse tempranito, a las 11 de la mañana, ese partido, 11 de la mañana en el Monumental, frente a Rosario Central, pero mirá que noticia es mío, correcto, un casamiento, mirá que es a las 11 y media de la mañana, o sea, voy a poder ir, cuando ya están todos con la corbata en la frente, claro, sí, bueno, váyase ahí con la peluca, hacerme las cosas del cotillón, ahí es en el Monumental, si era de visitante, le venía justo, se va con la ropa, con la de la así, simula, si era de visitante, no llegaba al casamiento, claro, no llegaba directamente, bueno, sin confirmar aún, el 14 del 11 estaría jugando su partido de semifinales de Copa Argentina, frente a estudiantes de Buenos Aires, en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, con horario también a confirmar, aunque se supone que seguramente será 21 a 10, 29 a 20, 30, luego de ese partido vendrá la fecha FIFA, y el siguiente compromiso, nada menos que la gran final de la Libertadores frente a Flamengo, hasta ahí, y en un ratito, tengo información, de el equipo del Mengao, así como le dicen en Brasil, para que la gente ya vaya entrando en clima, y sepa, más allá de los que pudieron verlo, y los que no lo vieron, con qué equipo nos vamos a enfrentar. ¿Cuánta gente de Colombia tenemos del otro lado, que nos están saludando, y nos están escuchando en el programa? ¿Quién, por ejemplo? Y a ver, por ejemplo, Gonza Ultra 94, saludos de Colombia, Chayo 5, dice saludos, con la banderita de Colombia, después mucha gente también en Chile, que ya también nos está escuchando, y contenta, porque van a tener a River allí en la final, Mauro Cotá, que se siente tener de hijo a Leto, no, está un poco grande, para que Leto sea tu hijo, o sea, hijo desde el otro lado. Ojo con los tiros libres en diagonal, quedamos regalados siempre, es lo que se ve, generalmente en el primer palo, bueno, una óptica futbolera, de los hinchas, desde Formosa, nos están, escuchando y viendo también, Mauro, quiero ser socio de River, ¿cómo tengo que hacer? Somos tres, mi mujer y mi hijo. Bueno, no sé si en estos momentos, están haciendo socios, que tengan la posibilidad, de poder ir a la cancha, una cosa es ser socios, donde podés disfrutar, las instalaciones del club, pero no el día del partido, eso bueno. El activo y el adherente, es así, ¿verdad? Es el pleno. Y encima, la semana pasada, fue aprobado en reunión, de comisión directiva, los aumentos, de la cuota también social. Desde San José, de la esquina, nos están también escuchando, Agus Freire, Mauro, ¿cuál podría ser la posible formación para mañana? Lo vamos a estar hablando ahí. ¿En un ratito? Sí. Uno más. A ver, alguien que pone, bueno, hola bebé, no sé si es para... Y para usted, señor Subivo. No sé si fue en algún momento, me enfoje a Flor, porque te enfoje a vos, o a mí. Bebé, a mí no. Acá dicen saludos, de Guadalajara, Jalisco, México. Muy bien. Así que, internacional, ¿eh? Sí, esto es, siempre digo lo mismo, es muy federal el programa, pero me encanta cuando nos escriben de afuera, desde el exterior, porque la verdad, bueno, esto demuestra además la pasión por River a nivel mundial, ¿no? Tres días antes en Chile se está hablando que ya va a haber un fanfest de River antes del partido. ¿Tiene uno más ahí, Restrepo? Flor, decíle a Mauro que lo lleve a Leto a Chile. Y lo vamos a llevar a pasear. Pobre Leto, A parte de paseo, claro. Mira, yo leo, dos o tres de los amigos de esta cuenta, en este teléfono, nos están acompañando. Una cuenta de Instagram, la verdad, con más de 300.000 seguidores, pero además, buena gente, muy buena información también, comandan un equipo, Echu y Emi, Ezequiel y Emiliano. Vamos a leer algunos de los amigos que están enganchados acá, son un montón. Pero mira, Juanpa91218 nos saluda, Marce Rodríguez también, a ver, Susana Villuterí19 dice, vamos River desde Pilar, Pablo Carp, qué quilombo sacar la entrada, Guante River, Manzano Gabriel, ¿se podrá comprar entrada sin ser socio? Difícil, ¿no? No, no, porque primero está para socio con tu lugar en el Monumental, y después somos River, claro, difícil. Mirá, Marcelo Ávila 17 dice, vamos River, el más grande, ah, esto lo leí por la otra cuenta también, pero bueno, acá otro, mirá, Sule Creativo desde San Juan, Causete, saludos a todos, los River platenses, Maxi dice, River es el mejor viejo y la final, ya la tenemos ganada, bueno, esperemos, gracias a los amigos por estar enganchados, en aquel, mirá, allá en aquella cámara, allá están los chicos de River, el más grande lejos, Flor, te lo digo, mirá el numerito, más de 600 mil seguidores en esa cuenta de Facebook donde trabajan, y siempre digo lo mismo, pero de verdad, es posta, 24 horas, se turnan a la medianoche para publicar, son tres chicos, están Emanuel, Matías y Agustín haciendo un trabajo maravilloso, son parte de nuestro equipo, gente buena, además, así que la verdad que le mandamos un abrazo grande a toda su gente, hoy no me puedo enganchar por acá para leerlo, pero bueno, como siempre, el abrazo grande para ellos, sí, 10.40 en la República Argentina, ¿usted tiene algo de info? No, si no me avisa. Tengo info de River femenino, pero en realidad, no jugaron este fin de semana, y no, y hay que ver la próxima fecha. Eso es muy bueno, que Flor le quiera encima al fútbol femenino de River, porque no solamente ahora, porque se profesionalizó en buena hora, sino también para que el hincha de River, que muchas veces nos pregunta en las redes sociales, porque a veces se quiere acercar los días domingos cuando juegue para ver los partidos, está bueno que tengamos su momento para que sepan muy bien cómo se está desarrollando esa actividad. Es distinto al fútbol masculino, digamos, porque las fechas también se van confirmando sobre el pucho. Claro, eso es un paso de organización que ahora cambie con el tiempo. Es más complejo, pero lo que sí, la cuarta fecha, que fue la última de jugar, en el 15, River venció 3 a 1 a Racing. Así que viene cuarto en la tabla, primero viene Boca con 15 puntos, después San Lorenzo con 12, Gimnasia con 10, y después viene Guay de Urquiza, River y Central con 9. Claro, perdió el primer partido, después ganó los otros 3 River, claro, sí, en la primera fecha, pero después, bueno, levantó cabeza, le ganó un equipo difícil como Racing, así que bien por las chicas, así que desde acá, obviamente, vamos a tener información, que se enganchen con nosotros, que nos sigan, un día las podemos invitar a programa, que vengan acá, le hacemos un lugarcito, por supuesto, encantadísimo, para que cuenten también y la gente pueda conocerlas un poquitito más, más allá que, obviamente, hoy tienen una exposición mucho mayor, por el tema de redes sociales, la televisación también de la cadena que está a cargo de la... TNT Sport, así que, si mal lo interpreté, lo último, y cierro, la fecha 5, me llamó la atención, igual debería confirmar esta información, habla mal de... No, está bien, está bien, la fecha 5 la tienen libre y la fecha 6 juegan contra Huracán, es raro, es distinto el fixer, obviamente, pero bueno, voy a estar pendiente, atenta, estuve buscando toda esta información y tampoco está tan accesible como es el fútbol masculino, que entras y tenés la tabla por todos lados, en las fichas por todos lados, bueno. Seguro. Así que, eso, igual vamos a estar pendientes. Bueno, chicos, a ver, antes que ya nos metamos en lo que tiene que ver con el partido de mañana, que quiero que obviamente Mauro tenga su espacio, como siempre decimos, el espacio, sus minutos finales, como para informar al hincha de River con todo lo que tiene que ver con la actualidad y con lo próximo, les cuento, a ver, temas que tienen que ver, primero con el funcionamiento de Flamengo, que ahí lo voy a contar, y algunas, dos perlitas que primero digo esto y después ya me meto con el tema de Flamengo. Lo que será River, la final va a ser la primera vez en la historia que va a jugar la segunda final consecutiva de Copa Libertadores. Es un dato que parece que lo tenemos todos en la cabeza, pero de repente no se te viene, ¿no? Y decís, ah, mirá, claro, tenés razón. Y lo de Gallardo va a ser la novena final internacional, ocho jugadas hasta ahora, siete ganadas, una perdida, solamente el Mundial de Clubes cuando cayó frente al Barcelona. Y después, esto que mencionaba, para ir conociendo, ya nos vamos a tener a meter y tenemos tiempo como para desarrollar lo que tiene que ver con el partido más importante que tiene River por delante en este semestre, la gran final frente a Flamengo. Pero podemos decir, por ejemplo, bueno, que el DT es el portugués Jorge Jesús, quien dirigió en Benfica a un tal Enzo Pérez, no sé si lo conocen, responsable directo, además, en cuanto al puesto y ubicación en cancha del mendocino. ¿Sí? Porque Enzo venía de jugar siempre en sus inicios por la banda derecha y él fue el que lo convirtió en un doble cinco. ¿Sí? No estaba muy convencido, Enzo Pérez lo contó en una entrevista, pero sin embargo, él le aportó muchísimos conocimientos y mediante videos y entrenamientos y prácticas, lo reinventó en el puesto que hoy está brillando en River, ¿no? Así que, muy buena relación tienen ellos, inclusive, mira vos, jugaron, bueno, aparte de dirigirlo, ganaron cinco títulos locales en conjunto y perdieron dos Europa League al Lilo, que eso fue al Lilo, o sea, al Lilo, 2013-2014, así que, es un conocido de Enzo Pérez y para un lado y para el otro va a ayudar, ¿no? Tal vez, más para lo de River puede ser, ¿no? Enzo Pérez que conozca cómo se maneja, ¿no? Porque bueno, sí que tira algo de información. Jorge Jesús va a poder dar un dato de Enzo Pérez que es un jugador, digamos, de los once, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, vos también lo tuvieron como DT en el mismo club, Sabiola y Aymar, estuvieron también en el Benfico dirigido por él y para el portugués Jorge Jesús, justamente Aymar es su debilidad y dice, hace muy poquito ha dicho en una entrevista que es el jugador que más lo sorprendió y que, bueno, que fue el mejor jugador que tuvo entre los dirigidos. En cuanto a lo futbolístico, el Fla es bastante similar a River, teniendo en cuenta la dinámica a la hora de atacar y la presión que ejerce cuando no tiene la pelota, habitualmente utiliza un 4-2-3-1, cuenta con un experimentado arquero, como digo Álvarez, Álvarez, compasado en Valencia, dos aéros aguerridos con buen juego aéreo como Cayo y en español Marí, dos laterales de élite como Rafinha, ex Bayern Múnich y Filipe Luis, ex Atlético Madrid. Estamos hablando de un equipo con jugadores de mucha calidad. En la mitad de la cancha, bueno, cuenta con dos jugadores que le aportan calidad, estamos hablando de Bertón Ribeiro y el uruguayo de Arrascaeta, y arriba dos que la vienen rompiendo como Bruno Enrique y Gabriel Barbosa, aunque el primero se mueve más como medio punta, por eso hablábamos de este esquema 4-2-3-1. Entre los dos llevan 17 goles en la actual competencia, 7 goles para el Gabigol, así le dicen, que es además el máximo artillero de la competición. Lleva 18 partidos Flamengo invicto entre todas las competencias, ¿sí? Muy buen número. Para terminar, un dato más interesante, escuchen esto, se enfrentarán en esta final el equipo más goleador y el menos goleado de la competencia. En 12 presentaciones y el menos goleado. Exactamente. En sus 12 presentaciones el River recibió tan solo 7 goles en contra, 5 los recibió Armani, 2 looks, mientras que el Mengao convirtió 22 goles. ¿Sí? Así que bueno, lo hablamos por encima con velocidad... Va a ser re picante, ¿no? Sí, mirá vos, el equipo más goleador con el equipo... Menos goleado, ¿no? Y ahí para dónde... Y bueno, a ver... Es un juego de la soga, tenés que van tirando para distintos lados. El buen trabajo defensivo de River te hace estar muy ilusionado porque River cuando juega bien de mitad de cancha para adelante es un equipo que no tiene otro equipo a su nivel. Y Flamengo quizás te juega muy bien de mitad de cancha hacia adelante pero sabés que puede tener un tendón de Aquiles ahí en el aspecto defensivo. igual en el... Mira, en cuanto a números al menos hay dos goles de diferencia. Recibió 9 Flamengo. River 7, no es tampoco un equipo que ha recibido muchos goles porque dijimos tiene un muy buen arquero los defensores son importantes a la ría con un juego aéreo. A un partido solo. Sí, a mí también yo creo que eso está bueno y en algún punto imagino que para lo que sabemos de Gallardo en cuanto a su virtud como estratega me parece que es interesante esto, ¿no? hasta en algún punto te diría teniendo en cuenta lo muy buen equipo que es Flamengo que para River es mejor. Después veremos. Yo creo que es mejor en esto que decís por la falta de especulación que tiene él porque Gallardo no es un técnico que vaya especulando con los resultados que fue lo que pasó incluso en esta semifinal o sea, él no fue diciendo bueno, listo nosotros entonces ya tenemos dos arriba y entonces ahora vamos a ir a tirarnos atrás y defendernos es como que es más de ir de mantener el juego sí, obviamente de querer buscar resultados pero no juega tanto con esto hay muchos técnicos que juegan con él ida y vuelta o que van especulando con los puntos o con lo que le conviene sí, si acá no hay especulación si bien, por ejemplo también ya regía obviamente hace unos años el tema del no gol de visitante digamos en este caso con Boca eso también le quita a ver están los que están a favor de los goles de visitante como dobles a mí también me gusta porque bueno eso hace que de alguna manera el visitante no salga a defenderse todo el tiempo sino que busque también la posibilidad de convertir en esa condición que después te da una ventaja algunos seguían yo creo que está bueno pero esto de definir algún solo partido me parece que es muy interesante así que yo creo que vamos a estar en presencia de un muy buen espectáculo con dos muy buenos técnicos dos grandes equipos muy similares ya lo vamos a analizar lo único que tengo para decir digamos más allá de estas cosas de estas similitudes que hablábamos yo creo que River tiene mayor intensidad no velocidad pero sí mayor intensidad en cuanto a la agresividad futbolísticamente hablando así que me parece que por ahí puede pasar esta pequeña ventaja que puede aportar River con respecto a Flamengo como Flamengo la puede aportar con respecto a River con respecto a algunos jugadores que vienen con mucha experiencia europea pero yo creo que River tiene que hacerse fuerte ahí imagino no nos vamos a meter en este terreno imagino por qué no por qué no un medio campo diferente imagino un medio campo diferente para jugar ese partido veremos todo puede pasar veremos todo puede pasar veremos la evolución también de de Leoponcio cómo está Juanfer veremos 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 falta todavía mucho así que bueno 10.50 el viernes estuvo afinadísimo perdón si si estuvo muy bien en el entrenamiento estuvo impecable Juanfer está mejor que todo está muy bien bueno a ver estos minutos se los quiero dedicar al señor Mauro Palacio para que le informe a la gente pero antes 5 minutos mirá me ve como agotado se está escribiendo no te vi tosiendo y te ofrezco agua porque se está hablando se está escribiendo Andreita es River guión bajo Andreita dice hola Mauro saludos a todos soy Andre la que lloró el otro día cuando vio a Gallardo ustedes vieron el video que se hizo viral en la puerta del predio de Seiza de Gallardo que salió a saludar algunos hinchas y estaba Andre allí y fue tan grande la emoción tan grande que ella lloraba a un costado no podía acercarse a Marcelo Gallardo después de que se sacó la foto con algunos le hablaba a una distancia de menos de un metro como para tranquilizarla bueno después se pudieron abrazar y hubo una foto de por medio bueno nos está nos está viendo y escuchando así que le mandamos un beso enorme y que bárbaro lo que es eso la emoción de ver a tu ídolo o a la persona que admirás tanto y cuando te llega el momento no te salen la palabra o los movimientos para llegar a esa persona bueno vimos el video me encantó ayer también cuando fue a votar viste también la presidenta de mesa se levantó dice no podía acercarme dice Andreita bueno un beso grande para André capaz para nosotros es natural lo teníamos como muy incorporado ¿no? pero fue muy fuerte ojalá que todos pudieran cumplir eso chicos a ver equipo para mañana un segundo te pido dos minutitos nada más dos minutitos para pará dos minutos y ya rápido quiero agradecer a los amigos de cuando mires para el tablón una cuenta de Instagram allí están haciendo un gran trabajo Javier y Romina tienen de verdad acá cositas para para ustedes van a hacer porque para los que nos están mirando mirá por ejemplo esa vas a mostrar no 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 muy fuerte a ver esta le gusta para los amigos a ver esta esta está hermosa se sabía hace poco una leyenda parecida esta y también mirá todo esto va a ser para sortear así que estén atentos a las redes sociales y esto fíjense miren chicos la pechera la pechera la pechera que estuvo utilizando River el otro día acá en la eliminación frente a nuestro ex clásico rival también estas estas prendas de los amigos de cuando mires para el tablón una gran cuenta que la pueden ubicar en Instagram así todos juntitos cuando mires para el tablón vamos a estar sorteándolo así que estén atentos en la semana porque vamos a estas cositas se van a ir van a ser para ustedes no para nosotros para ustedes así que muy muy atentos querés que lo muestre ahí no 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 ya te estaba filmando perfecto bien fuerte la primera no la filmé filmé el techo me fui al cartel no 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 hay que mostrarla no hay una no hay que mostrarla no hay que mostrarla no hay que mostrarla leí las dos primeras palabras dije que frase fuerte ahora cuando terminé de leer todo no acá está mira acá no hay que mostrarla chicos no hay que mostrarla ni tampoco leerla no no por favor te pido no pero dejame que no alcanzo por favor te pido no leemos no leemos bien con lo que vio la gente ya por los celulares ya está te cogí ya está no 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 por favor en vos alta no 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 bueno señor palacio vamos rápido dos minutos mañana Nicolás La Molina va a arbitrar el partido en lo monumental frente a Colón de Santa Fe un equipo probable porque más allá de que uno daba los 11 que salen prácticamente de memoria yo voy a dejar alguna duda con casco más allá de que está bien Milton pero tuvo si unas últimas semanas o por lo menos pos partido con Boca en adelante con la molestia que le generó a Gallardo justamente un cambio en ese momento Armani Montiel Martínez IV Pinola Casco si no Angileri Enzo Pérez Nacho Fernández Palacios de la Cruz Borré y Suárez los 11 para enfrentar mañana a Colón de Santa Fe que quizá puede ser un partido que lo llevemos a la recopa también más adelante el próximo año porque no es campeón de libertadores sudamericanos se puede dar un Colón que no va a contar con su principal figura que es el Pulga Rodríguez que no viajó por tener una lesión de un producto de una esguince que tuvo la semana pasada lo preservan para el partido de Sudamericana así que no va a estar el Pulga Rodríguez la figura de Colón resultado de las encuestas ya estamos despidiéndonos de la encuesta en este caso que le preguntamos 927 personas votaron y le preguntamos sobre la efervescencia que no fue la misma que la de la final en Madrid que por qué se dio según vos el 14% de la gente votó por haber perdido el partido el 36% por no haber jugado bien y el 50% de los votos porque se hizo una costumbre de eliminar a Boca la chica Ana la chica Ana está perfecto está perfecto bueno no coincidimos en este caso con la gente pero ellos son el soberano la gente siempre de la razón así que bueno chicos tenemos que despedirnos ¿puedo agregar algo cortito? un saludo a Supermati que dice saludos desde Chile dice que estamos pasando un momento complicado un beso gracias por estar de su lado esperemos estar dando un poquito de alegría y de información para lo que están pasando bueno chicos tenemos que despedirnos perdón a los que no los pudimos leer realmente hemos hecho un programa con todo la rompió Flor bienvenida aparte es locutor y periodista de Fox igual que Mauro así que la verdad un lujo un placer tenerla desde los controles operación técnica musicalización el señor Leo Arce el tanque el pulpo el número uno el diferente Mauro Palacios la linda la gran profesional que tenemos con nosotros Florencia Restrepo quien les habla a Gabriel Krauss no despedimos con nuestra frase favorita atención eh en las buenas y en las malas mucho más chau gracias a todos gracias a todos